¡Hola! Soy Diane Weisscarver, directiva de la compañía Haugstown. Y este hermoso lago que ven aquí es una reserva. Somos The East. No nos importa cuánto dinero tengas. Queremos que todos los culpables experimenten el horror de sus crímenes. Es fácil cuando no es tu vida. Es fácil cuando no es tu casa. Pero cuando eres culpable, no debería resultar fácil contigo. No debería desviar el sueño. Sobre todo cuando sabemos dónde vives. Si nos mientes, te mentiremos. Si nos espías, te espiaremos. Y si envenenas nuestro hábitat, envenenaremos el tuyo. Vamos a atacar a tres corporaciones en los próximos seis meses por practicar terrorismo global. Y esto no es más que el principio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.